Música 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 Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi y bienvenidos a Minecraft y estamos aquí en el episodio número 4 de survival Aplatanation Reloader y bueno aquí me encuentro con mis dos compañeros de serie con el señor Manuel Reston Canarias y con Cornelius Blacky, pero ¿qué os pasa hoy? Dios, me estáis empujando Pero tío, pero tío Hola platanado Hola, hola, hola guapo Hola platanito Que se lo lleva, que se lo lleva Pero ven para acá, gitana ¿Qué? Cornelius acaba de desaparecer el caballo No, desapareció yo Desapareció el caballo contigo WTF O sea que si te desconectas encima del caballo ¡Hasta luego! ¿No lo sabías eso? Lol Te considera como una entidad entera Lol, es verdad Desaparece cuando te vas y vuelves a aparecer el caballo Ahora mismo Esqueleto Ngui es una... ¿Cómo se dice? Es una parte de ti, ¿no? Si tú te vas, él se va Es otra estremida más Mira, la tengo entre las piernas Es la estremida más grande de mi cuerpo Pero este no es Esqueleto Ngui, ¿no, Manu? No, este es... Súbete Esqueleto Ngui Plus Ahí lo veis Sí, sí, es como el iPhone, ¿sabes? Va mejorando ¡Dios! Venga, hasta luego Es que hemos encontrado que los caballos no habían despauneado Y mira la vida que tiene ese Esqueleto Ngui Tiene 26 corazones de vida Sí, Agüita Le falta un corazón Que le has echado al pobre Esqueleto Ngui Plus, ¿eh, Manu? Oye, por cierto, Esqueleto Ngui está aquí dentro, ¿vale? Ahí se va a quedar hasta que consigamos otra montura Para poder moverlo Así que aquí se queda el pobre Tírale carne de zombi o algo para que coma Tírale algo para comer Ponle agua Ponle agua también para que beba Otra vez no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha sofocado No le gusta el agua No le gusta el agua Es lo más y no le gusta bañarse Pero, pues, ahí en el agua hay otros Esqueleto Ngui ahí, ¿sabes? Y mira todo contento que está el tío, ¿sabes? Bueno, a ver, que se nos va la castaña Chicos, ¿qué vamos a hacer en episodio de hoy? Cornel, yo te veo muy decidido ¿A dónde nos llevas, Cornel? A la localización de la nueva casa ¡Oh, vale! Pues venga, vamos a empezar ahora sí A construir nuestra casa aplatanada Porque, bueno, ya habíamos cuatro episodios Recuerdo, ¿vale? Que el siguiente es muy importante ¡Vale, vea! Cuatro episodios ya Tío, ¿quién lo diría? Cuatro episodios ya Estamos contentados, ¿eh? Eh, voy a recordar que el episodio de mañana Eh, lo subirá Corner en su canal, ¿vale? Para que la gente no esté despistada Y luego el lunes cuando más no suba el episodio 6 dirán ¿Dónde está el episodio 5? Pues mañana viernes, ¿vale? En el canal de Corner El episodio número... ¡Con el culo de la...! Troll es troll Y bueno, en el episodio de hoy vamos a empezar a construir la casa, ¿vale? Eh, teníamos pensado... Bueno, Corner dijo que sería una buena idea hacer una casa en la jungla Porque nunca habíamos hecho una casa en la jungla Y bueno, parece ser que él se ha dedicado a explorar fuera de cámara Y encontrar un sitio idóneo para empezar a hacer nuestra casa Así que bueno, Corner, tú eres nuestro guía en la jungla en plan Jurassic Park Así que... Confiamos en ti, ¿vale? No nos digas... Sí... Tú eres nuestro guía en la jungla en plan Jurassic Park Y de repente se escucha... ¡Pah! En los pies de Corner reventando y se consigue subir Es un guía muy profeccionante eso, ¿sabes? Es mío, Corner Eres el amo de la maleza de la jungla Llámanos... Llámanos hacia el futuro ¡Ojo! Mira, ya está Hemos encontrado el árbol, Manu Cruza por aquí ¿Qué árbol? ¿Pero de qué estáis hablando? Que sí, que sí Ya estamos subiendo Es este... Aquí detrás, Manu Detrás, detrás ¿Dónde están los celotes? ¡Hola! Aquí arriba ¿Este es el árbol que quieres tú, Corner? ¿Qué cuyos? ¿Vais a hacer la casa aquí? Esta va a ser el... El... El primer... ¿Cómo se dice? La primera piedra La primera piedra La primera piedra Esta zona es bestial, tío Podemos hacer en cada copa de un árbol Una zona de granja diferente En plan laboratorio Todo esto lleno de puentes Y ir cruzando en plan... Correcto Oh, sí, oh, sí Esto puede estar muy guapo, eh Y eso de ahí... ¡Mira! Mira... A ver, despejamos la zona de abajo y ya está, ¿no? O sea... A ver, Corner Quieres que nosotros En lo que tú haces esto Vayamos despejando la zona de abajo Para poner a Esqueletón Gui Y hacer un ocultivo o lo que sea Sí Oye, una cosa ¿Los motos atacarán a Esqueletón Gui? No creo Porque es como un mob muerto, ¿no? Sería como un esqueleto, ¿no? No es tan como enemigo No, no... Es como un mob neutral No es como un aldeano Los bichos no lo hacen nada Claro... Como un cerdo, un caballo Normal y corriente No le hacen caso Simplemente Aunque bueno, si te trae un creeper al lado O te... Tienes un arquero ahí traqueado Pues a lo mejor le pega y todo, ¿eh? No sé... Supongo... Bueno, venga, vamos aquí a quitar estas cositas Y... Vale... Escucha, pone unos cofres aquí abajo Para guardar todo, anda Ah, sí, sí Yo tengo los cofres Nos hemos llevado prácticamente todo de la zona anterior Lo único que hemos dejado Es al señor Esqueletón Gui Que está ahí abandonado Hasta que lo trajamos aquí de nuevo Lo único claro Es que solo tenemos una montura, ¿no, Manu? Y no podemos llevar los dos caballos a la vez Ya corticaremos, Jotica Si esto aquí debajo estaba lleno de mainsaf y de todo, tío Vale, te pongo aquí los cofres Mira, mira... ¿Cómo hacer que Esqueletón Gui se quede glitcheado? Cubo de agua Dos agujeros De ahí no se mueve No se mueve de ahí No, no puede Pobrecito, tío Mira la cara que tiene en plan... Tío, Manu, por favor Esqueletón Gui, asímelo Bueno, ya que estamos aquí en plan los tres reunidos Queríamos hablar de una cosa muy importante Que dijo Manu en el anterior episodio Y es que Manu dijo que Nos gustaría leer los comentarios de los Gui De los platanitos De los pequeños constructores De los aplatanados Como se quieran llamar todos Porque hay gente que le gusta Hay gente que no le gusta Pues bueno, a todos vosotros Y es que queríamos interactuar de nuevo Con toda la gente que sigue nuestra serie Ya sea en cualquiera de los tres canales, ¿no? Y dijimos que nos pusierais abajo en los comentarios Pues comentarios graciosos O cualquier idea para nosotros Hablar sobre un tema en este episodio Y bueno Pues la verdad que hubo un montón de comentarios Muchísimas gracias a todos Y yo hice una pequeña selección Para decir aquí Lo que comentó la gente En este episodio Así que chicos Estáis preparados para la selección Sí, sí, sí Como un libro abierto Ya sea comentarista o algo Vaya compañero Deberías tomar un poco de aire de vez en cuando Ya está Bueno, atentos Porque lo que os traigo hoy Es muy suculento Por cierto ¿Tenéis antorchas? Yo no tengo tío ¿Tenéis antorchas para iluminar por aquí? Hombre, lo dudabas Toma Dame un par de antorchas, please Tío, a todo esto se me va a romper la amadura Dentro de poco A mí también Me estoy crafteando óptica de ello, eh Bueno, lo bueno es que pillamos Yo me acuerdo que ayer pillé más de un stack de hierro En el main shot O sea, de verdad tenemos hierro de sobra, ¿no? Será por hierro, ¿sabes? Tenemos, no sé Veintipico bloques de iron, creo Vamos súper sobraos Mira, mira, eh Se ha puesto loco el caballo Bueno, a ver, lo que es así que me olvido Aquí he hecho una pequeña selección de los comentarios, ¿vale? Entonces voy a comentar los que más likes han tenido, ¿vale? Si queréis que vuestro comentario sea el elegido para próximos episodios Pues si tiene muchos likes saldrá más arriba Con lo cual más posibilidades, madre mía Más probabilidades de que yo lo lea o que Manu lo lea O corner o cualquiera de los tres Entonces, bueno, aquí pone Brainer Andrés Vázquez Marín dice Like si estás feliz por esta serie tan chula Cuando la suben, ellos me alegran el día Una carita sonriente Deja tu hermoso like Muchísimas gracias Y lo bueno es que ese comentario tiene un porrón de likes Con lo cual hay un montón de personas que opinan lo mismo que este señor Que dicen que les alegramos el día, Manu Un inciso, disculpa, disculpa, ¿vale? Un porrón, ¿vale? Es como la medida canaria Ya sabéis que aquí la medida canaria es el trozo, el pedazo, el cacho Y el fleje Y el fleje, ¿vale? Fleje, cacho, trozo y pedazo Pues ahora Masi también ha incorporado una nueva ¿Vale? Para las personas que no lo conozcan Que también es un nivel de medida De medida exagerada, ¿verdad, Miguel? Claro, claro Un huevo Un huevo de likes Tiene un porrón, sí Tiene un porrón de likes Antes no dijo huevo peo No, no, no Pero bueno, se le perdona Se le perdona No me acuerdo que es lo que dije Yo tampoco me acuerdo, ¿sabes? Pero bueno, ahí está Pues bueno, eso Muchísimas gracias a toda la gente que está ahí en plan hypeada con la serie Que sé que teníais muchas ganas Bueno, sabemos que teníais muchas ganas los tres Porque lo estáis pidiendo prácticamente todos los días Siempre había algún tuit diciendo ¿Cuándo subirais subir a Aplatanado? ¿Queremos subir a Aplatanado? Ya ha salido el 1.9 Y bueno, prácticamente estamos aquí haciendo la serie Porque aparte que teníamos ganas Chicos, también teníamos una promesa, ¿no? Con todos los guis, platanitos, pequeños constructores Ahora son Aplatanados más Bueno, Aplatanados Pues con todos los Aplatanados Y bueno, pasamos al siguiente comentario De Valentín Latorre Que dice Manu, en este episodio se encargó de minar Bueno, es que tengo que estar leyendo mientras pico Entonces esto es un poquito una trolea Bueno, mientras talo Dice Y gracias a un creeper a medio se fue a quedar Ese día Corner se encargó de explorar ¿Qué te pasa? Déjame leer esta poesía tan épica ¿Será troll? Oye, que... Espera, ¿quieres que te diga yo otra poesía? A ver... En este momento soy un poeta Tengo en el culo una trompeta Soplacos, metralletas Ahora mismo pita que pita ¡Oh! Hay de corruptos se precipita ¿Qué te parece? Que te mueve la mano de cre... Una belleza Bueno, a ver, lo voy a leer A ver... Manuel en este episodio se encargó de minar Y gracias a un creeper a medio se fue a quedar Este día Corner se encargó de explorar Y durante la tormenta Caballos fue a encontrar Y así Manu pudo bautizar Al nuevo integrante de la serie Al señor Skeleton Goy Con el que no paró de jugar Plus... ¿Cuánta diversión en este episodio de la nueva serie De estos tres mongolos? Bueno, gracias por estar Gracias Gracias por lo de mongolos Un abrazo compañero A ver, queremos hacer un inciso sobre esto Que está comentando Liga Y es que nos gustaría que a partir de ahora ¿Vale? En vez de poner poesías Que está bien Y son divertidas, graciosas Y a todos nos encantan Espero que estaría bien Que nos dejaseis comentarios De temas de conversación Como dijimos en anteriores episodios O sobre todo comentarios De ayudas Sobre la 1.9 Sobre cosas que veáis en la serie Que queréis que hagamos O que mejoremos Pues para así que Sobre una serie más colaborativa Y no menos intuitiva Con respecto a lo que vayamos a hacer nosotros Sino que ya tengáis una idea De lo que vamos a hacer Según el apoyo de los comentarios Ups También hago un inciso A los hui Bueno, a los aplatanados No sé por qué ¿Vale? Se os tiende a ir la cabeza Es decir ¿Por qué no hacéis una réplica de la Torre Eiffel? Por ejemplo ¿Sabes? A tamaño real Es que soy muy de eso Y se quedan tan tranquilos Sí, sí Entonces Cosas que sean Más o menos normales Que se puedan hacer en un survival Es decir Estamos en un survival No es una cosa en plan en creativo Ni nada de eso Entonces Nosotros Las cosas que sean Humanamente posibles Pues las vamos a intentar hacer Por ejemplo Yo que sé Granja de cosas De estas automáticas Pues las haremos Cosas con aldeanos Las haremos Imagínate Pero es que leí uno Que fue ya El acaboso ¿Sabes? Sí Intentar que más Y encuentre la gracia Y era en plan de venga Y quema Y quema No, no, no Imposible Yo lo he intentado muchas veces Pero no, no, no O sea, no Se pasaron con ese comentario En plan de Tío, no pida Imposible Pedir cosas que se puedan realizar Que se pueden hacer, claro Claro, es como Atlantis Tío, es una leyenda Nadie sabe si es cierta O si es Dios, me estoy Hola, 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 hola Me he glitcheado Tepe Corner O sea, me acabo de glitchear ahí Ahí toda la life ¿Te puedes creer que Yo me voy a dar una vuelta Para coger más minerales en la mina Lo que estos pues Se cargan ahí de esa zona y tal Y he encontrado otro mensa A lo mejor es el mismo, ¿no? No, no, no Está sin explorar, eh Escúchame, Manu En otras condiciones te diría No me lo creo Pero es que tal y como estamos teniendo La suerte que estamos teniendo, tío Yo no entiendo si es que tenemos Pero si es que no vamos a poder minar Si es que está todo hueco Sí, sí Esto ya no te comienza O sea, no es coña Y es uno que no habíamos explorado Porque no hay antorchas por ningún lado Y sabes que voy a buscar El cofre A ver si encontramos un sade o lo que sea, tío O un libro encantado de esos chetos, eh Yo quiero ver eso, eh Un libro de esos Tiene que ser la leche Bueno, el siguiente comentario De... Señor MrBigMan11 Que dice ¿Quién es? ¿Quién es? Mili ¿Mili quién? Mi libro Luna de Plutón Está siendo un éxito Y eso tiene un montón de likes O sea, la gente se aburre un taco ¡Mira! Un taco Un taco Ahí está la medida de Mashi Y bueno, ahora queda el último Que va a ser nuestro tema de conversación De este episodio Que también tuvo un montón de likes Pero primero Quiero matar a este santo creeper Que nos quiere venir a fastidiar la casa Ahí está, muere creeper Yo estoy seguro Estoy casi seguro Que santo No era la palabra que estabas buscando Santo creeper Puede ser, tío Bueno, a ver Es de MHC Shannon Player Que dice Hablen de sus épicas aventuras Cuando eran adolescentes Dos puntos V Tío, ¿Por qué todo el mundo usa esa cara, tío? O sea, que es que tiene el mundo... Yo no entiendo ¿Qué significa esa cara? Yo creo... Yo creo que la puso de moda a Ed, eh Es que no... No sé, tío Todo el mundo pone Hola Dos puntos V Vale ¿Qué me quieres decir con esa cara? Mal pienso demasiado ¿Sabes? En plan ¿Te estás riendo de mí? ¿Me estás llamando bobo? Mmm... No sé Yo creo que es una... Es que es una cara en plan... Como... Eh... De vacilón Sí, que es como decir... Ah, lo que estoy diciendo es bromas ¿Sabes? Es como... ¿Cuál es la expresión, Korn? Capa Ah, vale, vale, vale Es como... Como te ponen algo... Capa Es como... Eh... Los chistes de Masi son buenísimos Y esa cara, ¿sabes? Capa ¿La has entendido ahora? No digas Claro que puedas llegar a entender y comprender, compañero Vale, vale, vale Pues bueno, vamos a hablar entonces de nuestras épicas aventuras de cuando éramos adolescente De Optifine o de Leibymos, la que prefieras ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tío, dejadme que soy feliz, ¿vale? Hacía tiempo que no tenía una serie survival y me lo estoy pasando de luz aquí, luchando contra las arañas venenosas que me han envenenado 7 veces Pero ahora me da igual porque con un poquito de comida te curas entera, así que hasta luego, amigo ¿A dónde te has ido, mano? ¿Por dónde has bajado, loco? Yo, por una bajada ¡Ja, ja, 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 ja! Está sembrado hoy, está sembrado Ya está currando ahí arriba Vale, Conan, el proyecto limpieza de jungla ya ha terminado Voy a subir arriba para enseñar a la gente lo que está haciendo Y si quieres, pues te echo una mano ¡Bueno, mira, a lo que vamos! ¿Tenéis alguna... WTF? Ese arquero tirándome flechas ahí abajo Ten cuidado que son... ¡No, no! ¡No! ¡Es que lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¡Madre mía, maldito Conan, tío! Yo no me pongo nunca más en una hoja de córner Ahí abajo está... El esqueleto está justo debajo de la casa, ¿sabes? Creo que voy a ir a darle amor O creo que ha visto a alguien Manu, ¿estás tú ahí afuera? No, no, sí, yo te digo que yo estoy en... En un maízaf ¡Maisaf! Ven aquí, maldito esqueleto ¡Maldito esqueleto! ¡Chon, chon, chon, chon! ¡Chon, chon, chon! ¡Ah, no me puedes dar! ¡Venga, dame una flecha! ¡Dame una flecha! ¡Dame, dame! Anécdotas, ¿pero de qué tipo las quieres? ¿Picantes? ¿De miedo? ¡Graciosa, graciosa! Porque si es de miedo podemos contar el día que te conocimos Tanto bullying al pobre más y loco Fue un fatídico día de noviembre Es que Manu... Corría el año 2015 ¿Eh? Corría el año 2015 Corrner fue a la Madrid Games Week Y cuando nos encontramos dije ¿Quién es ese hombre tan apuesto con una barba tan suculenta? Y resultó ser Corrner Que era una réplica de su skin de Minecraft Era igualito Esto es una cosa... Esto es una cosa que la gente... O sea, me lo dice mucho y yo digo Pero vamos a ver Me dice la gente Si vas a la misma camisa hawaiana, cabrón Te pareces a tu skin Y digo yo, ¿no será que he hecho la skin queriendo para que se parezca a mí? Tienes razón Pero es que le has puesto hasta la misma camisa hawaiana a tu skin, ¿sabes? Voy a traer... ¿Qué dices hawaiana? Camiso de leñador, loco Eh, de leñador Hawaiana De Brogman Mountain Para el que no sepa de qué es esa película Pues es de hombres que quieren a ópticos hombres Vamos, como Corrner que quiera a Massi En el oeste Claro, claro La barba es el potasio En el oeste pero aquí es en la jungla, ¿vale? En el oeste de Filadelfia, crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía A ver, tengo aquí hojas de jungla, ¿quieres hojas de jungla? Venga, vamos a echarla Toma, ahí ¿Llevo madera también para arriba? No, madera en principio no, ahora lo que hay Hago cofres o algo y los llevo para arriba Oye, Masi, ¿qué te has hecho? ¿Las sisayas para coger las hojas? Sí, me hice una sisaya y ya está petada Ya no hay ya, se acabaron Está súper rota ¿Por qué no las haces de esmeralda, tío? No, que tenemos esmeralda que a los 1.9 metieron un crafteo de las sisayas Coño, es en serio de los 10 crafteos que cambiaron en Minecraft Pruébalo Unas sisayas de esmeralda, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿eh? Joder, porque ahora todo lo que digo yo son mentiras No funciona Y esta madura rota la puedo utilizar yo, Manu Sí, pero con esa puedes hacer una sisaya también No, no, pero me gustan las partes, tío Mira, pechera con pechera Sí, pechera con pechera y ombligo con ombligo Con ombligo y cadera con cadera ¿Cómo era eso? Es una canción, ¿no? Mira que corner se la sabe, mira el corner Pechito, pechito Hombre, de los guateques Sí, sí De las noches de lujuria y pasión de corner Hombre Se va por ahí de party Y vamos a necesitar más comida Se gasta la comida como si fuera estos, ¿eh? Corner, tú te ibas de torcutivos, ¿no? Del otro lado ¿A qué te refieres? Hay que plantar ahí ¿No habías plantado? Decías tú No, yo lo que hice fue aplanar todo De hecho, voy a poner Hacemos un trasvase de cofres aquí arriba Yo ya he puesto cinco cofres Mira, te pongo aquí arriba la madera Te pongo la arena que me sobra ¿Quieres que me ponga a plantar? Yo me pongo a plantar Pero bueno, a ver Y vamos a contar historias de cuando éramos adolescentes O cuando éramos pequeños ¿No tenéis ninguna historia graciosa? Bueno, yo tengo una Yo tengo una Tengo una aventura súper épica, tío Pero una aventura ¿Cómo la tienes por ahí? A ver Papitas, la papita, ¿vale? Las semillitas Os voy a contar una historia epiquísima De cuando era adolescente, tío Hubo un día, ¿vale? Que me dijo mi madre Vete a comprar el pan Y yo le dije ¿En serio, mamá? ¿Me vas a ir a hacer comprar el pan? Me dice Sí, sí Vete a comprar el pan Que vamos a comer ya Y tío Y nunca bajó No, no Bajé Bajé Las tres plantas Superlife Bajé Las tres plantas De mi casa Y crucé la calle Para ir a comprar el pan, chaval Y a que no sabes qué Sí, sí, sí Y a que no sabes qué Salí de tu casa Para ir a comprar el pan Sí, sí, tío Que estoy muy loco, ¿eh? Que no te creo Que sí, que sí Que son mentiras Ya está la vivía trolando No, no, no Verídico 100%, tío Y a que no sabes qué me ocurrió Tío Te vas a quedar colgado y todo No sé, a ver Ya que haya bajado Los tres pisos de tu casa Los dos pisos de tu casa Y hayas ido a comprarme Resulta un poco fuerte Pero no sé ¿Qué ocurrió? Pues que crucé la calle O sea, había un paseo de peletón De estos Que no eran las películas ¿Sabes qué te digo? Estas rayitas, ¿sabes? De estos que son como blanco Luego hay carretera Blanco, carretera, ¿sí? Sí, sí, sí De esos que a veces Juegas a pisarlo blanco O a no pisarlo blanco Eso Y dije Ostras, tío Tengo que sacarle una foto Y ¿Sabes lo que pasó, tío? Es que es muy fuerte Vino un coche Vino un coche, vale Y me vio cruzar el paseo de peletón Y se paró Y me hice así con la mano En plan, pasa Y dije Ostras Y fue una experiencia No me jodas que te entrevista A pisar las líneas blancas Y cruzar, loco Sí, tío Es que tenía que comprar el pan Tío, me tenía que jugar mi vida Haciendo eso ¿Conar? ¿Tú te crees que este salió de la casa Y cruzó un paso de peletón? Sí, sí, tío No quiero decir Lo que estoy pensando Realmente Me cambió la vida Y desde aquel entonces No salí más de mi casa No quiero decir Lo que estoy pensando Realmente Porque, vean Esto iba a tener que ponerlo Con el más 18 ¿Sabes? Pero vamos Fuerte retraso Es que broma Es que broma Que yo salgo de mi casa De vez en cuando Resalta el de vez en cuando De vez en cuando, sí, sí Yo salgo de mi casa Bueno A veces ¿Sabes? A veces Uno siente la necesidad De ver la luz del sol Y saber lo que hay fuera Oye, ¿sabes qué lo te codía, Cognar? Mira, contando anécdotas así ¿Sabes? Ya sabes que fui a Tenerife Vi a Masi y todo el rollo, ¿no? Sí Y tuve que levantarme a las 6 de la mañana ¿Vale? Entonces yo, tío Me levanto a las 6 de la mañana Con toda la buena fe del mundo Salgo de mi casa Y te puedes creer Que cuando salí a la calle Ya estaban las calles montadas, loco Eso es mentira Eso es mentira Ya tan temprano Escúchame, yo no sabía Que a las 6 de la mañana Montaban ya las calles Pero oye Que salí Y había hasta un taxista Esperando fuera Y todo para llevarnos al aeropuerto Un plan de En serio Que la gente te trabaja a estas horas Y están las carreteras montadas Pues sí, ¿eh? Dios mío Madre mía Y yo Pero verídico, ¿eh? Verídico de estos 100% Que saqué una foto y todo De la calle a las 6 de la mañana En la foto no puedo demostrar Que era a las 6 de la mañana Porque no sale la hora, ¿sabes? Pero, oye Que yo me lo guardo Tenía que haberse hecho un reloj Algo, loco Madre mía Tenemos un problemilla Sí Que tenemos una serie de survival Y somos tres malditos retrasados Aparte No, no O sea, ya en serio Tenemos un problemilla Y es que Tormenta Igual la caballo Exactamente Tormenta Habría que dormir La cama está en parla A ver, no, no, no La cama la traje yo, ¿eh? ¿Sí? Sí La cama la traje yo Está ahí en el cofre No, desconectamos y ya está Bueno, bueno Puedes comentar, tío Lo que vas a pedir Que nos hagan el servidor Que es súper chulo Y eso resulta que solo está la 1.9, ¿no? La 1.8 también está Ah, no, creo que No, no Eso es A ver El servidor está puesto Que eso también es un poquito de publicidad Pero bueno Está puesto en Fenix ¿Vale? ¡Fenix! Entonces En Fenix Pues tenemos a un chaval Que es un pro con los comandos Fruto Y nos va a hacer Un comando que también está puesto en Fenix Que básicamente cuando duerme alguien En el chat Te aparece No sé quién Está durmiendo Quieres dormir Y te pones sí o no Entonces Tú selecciona Como en Minisplay Y todo esto Cuando te invitan a una party Selecciona así Exactamente Le das click al chat Le das así Y automáticamente Es como si estuvieras durmiendo en una cama No te guarda Es para un point Pero Cuenta como si estuvieras durmiendo Y se acedería Que es lo importante De todo esto ¿Sabes? Bueno, Conan Tenemos una nueva compañera No sé por qué Si la acabo de traer yo Pues es la vaca amargadita Sí Pero en serio Debería dormir Para que se quite la tormenta Bueno, pues Barra kick Y ya está Venga, pongo la cámara ¿Me salgo? ¿Me salgo? Al salir su Sí, salí ¡Que hace un caballo allá arriba! ¡Venga, recuérdame como un héroe! Pero 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 chicos Que ha salido un caballo encima de un árbol Un caballo esquelético de eso ¿Qué dices? Dime por favor Van a salir esqueletos Van a salir esqueletos Dime por favor ¡Y otro caballo allá arriba! ¡Pero qué es esto! Mira, Conan Mira, mira, mira Conan Pero duerme para entrar al cerco Ya, ya, ya Entra, entra Mira, Conan Un caballo allá arriba ¿Lo ves? No Ahí Ah, vale, sí Sí, otro caballo Es que los caballos No me Hostia Ostras, loco Ostras, loco El ataque de los caballos Por eso decía yo Que conviene dormir pronto Cuando Pero what the fuck ¿Qué es esto que manda un árbol allá arriba, Conan? ¿Qué pasa aquí? Mira Sí, sí, lo estoy viendo Lo estoy viendo Eso da igual Después ya pondremos Pero es que hay más bomberos, Conan Me parece a mí que esto De tener una casa en la jungla No, porque cuando tú pones el bloque Es como las hojas Cuando tú pones un bloque de hojas No se quita aunque no tenga madera Pues esto es igual Cuando tú pones un bloque Que has puesto tú Si le cae un rayo No se rompe No se quema Pero Pero que se nos va a quemar toda la jungla, Conan Es que no, hombre Que no Que se quema una mijita de ese árbol Y ya está El fuego no va para abajo Va para arriba Yo creo que sí Se va a quemar toda la jungla Yo creo que también, eh Cuidado Corre Llama a los bomberos Pobre árbol, tío Ah, por cierto A ver, voy a arreglarlo Aquí detrás No, no Es verdad lo que dice Conan Aquí detrás está el árbol ¿Te acuerdas en el anterior episodio que grabé yo Que puse lava Y se empezó a quemar un árbol? No Que dice Ay, mi madre Que la jungla se nos fue la caca Pues el árbol está aquí Medio hecho una caca Mira Sí, pero no se quema entero Solamente se quema No, no Como que los troncos Como que les cuesta más quemarse ¿Sabes? Y retienen el fuego Entonces yo creo que se va a quedar el árbol así Medio Medio Sí, mira Ya se está apagando, de hecho Este ya me está recordando demasiado A uno HC, ¿vale? Llevo Estoy en una cueva Capa 12 Con un montón de De lava leg Una cueva gigante Pero enorme He recorrido Pues yo que sé A lo mejor 500, 600 metros de cueva Llevo todo el episodio por juegas moviéndome ¿Sabes? ¿Y sabes cuántos diamantes he conseguido? 6 Ninguno Un gaitón de diamantes Si hubiera conseguido Uno habría dicho Diamantes Por eso digo Que esto ya me está recordando demasiado A uno HC ¿Qué pasa con mi suerte Y con los diamantes, tío? ¿Qué pasa? Ni en un vanilla Soy capaz de conseguir diamantes, tío De verdad Hombre Aquí puede hacer stream mining ese Es verdad Aquí no me van a banear, ¿eh? Exactamente Señor administrador de Val Lion Asqueroso, ¿eh? ¿Eh? Aquí se puede hacer stream Pues ahora hago stream mini ¿Eh? ¿Tienes algún problema? Me cago en las focas de su madre ¿Qué pasa? No estoy resentido Ni mucho menos, ¿vale? No, no, no Pero ojalá le pase algo, ¿no? Pero ojalá Ojalá lo baneen a él ¿Vale? Ojalá te pillen a ti Haciendo stream mini Capullo Con 6.000 personas en directo Ahora no Que tú nunca vas a tener 6.000 personas ¡Oh! ¡Oh! Ya Eso me ha recordado Cuando Manu se pone así En plan de Youtuber Estábamos jugando hace tiempo Al LOL ¿Vale? Acabamos de entrar en una partida Y dice uno ¿Te acuerdas, no? Y dice uno En plan No, yo soy jungler Y salta En soplopollas No, no Yo soy jungler Que soy youtuber ¿Eh? ¿Pero me dejó la jungla? ¿O no me dejó la jungla? Pero el nota le obligó A que le pusieran El canal de youtube Dice 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 Vale, te dejo la jungla Si me pones tu canal de youtube Como mira, es este Y dice Oh, oh, ok, ok La jungla para ti Y encima Aparte de ganar la jungla Ganar un suscriptor Fíjate por dónde Hombre No creo que ganar un suscriptor Puesto que el idioma No coincide Pero oye Claro Que si ganar un suscriptor El nota no era Ni siquiera en inglés Era de esto que hablan ahí ¿Y tú te acuerdas En los directos de Twitch También lo mismo En plan de Tío, te van a dejar jugar En la jungla Y pones Que estás en directo En Twitch Pones el enlace En plan de Estoy en directo Quiero tu escuela Y todo el mundo Ok, ok, la jungla para ti Y después todo el mundo Todo el rato comentando Oh, qué buena jugada Oh, qué buena no sé qué Oh, no sé cuál Todo el mundo ahí Lamiándote las bolas Para aparecer en el directo Como que son buena gente Y en realidad seguro Que después matan A gatitos inocentes Por la calle Y tienen cadáveres En el congelador No, no tanto ¿En serio ¿En serio has roto eso, Cornard? Otra, otra, otra What the fuck What the fuck Ah, sí No hemos quedado bugueados Cornard baja Cornard no Espérate Oye, pero Espérate, espérate Ya sé, espérate Pongo agua Ahí está ¡No! ¡No, no! ¿Qué estáis haciendo, tío? ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Cómo se te ocurre, tío? ¡Vaya paguita! ¿Qué habéis hecho? Quiero saberlo A ver, Asi Ha tirado agua Encima del tronco Arriba del todo Y ha quitado Todas las enredaderas ¿Qué dices? Vaya paguita, tío LOL No pasa nada Yo Cosío toda la vain No os preocupéis A ver, voy a caerme en agua Con nada Tengo el patio Tony Lo estaba arreglando, Masi Lo estaba arreglando ¿A quién se le ocurre poner encima? Es que yo no sé Para qué te pregunto ¿Cómo que a quién se le ocurre? A Masi Ay, Dios Vaya paguita, tío Bueno, yo creo que vamos mirando el episodio por aquí Que me da a mí que Conor No tiene muchas ganas de seguir grabando Que Conor va a raguear muy duro y muy fuerte en breves minutos En breves momentos En cuanto dejemos de grabar, básicamente En cuanto dejemos de grabar, Masi va a pillar Bueno, a ver Recuerdo, vale, que Abajo de la descripción Tenéis enlace también Al canal de Tenéis el canal de Manu Y de Conor También recuerdo que el episodio de mañana Episodio número 5 Lo subió a Conor en su canal Así que ya sabéis Ir al canal de Cornelius Black y mañana Para ver el episodio que toca Y luego el lunes Pues volverá de nuevo Manu A subir el episodio número 6 Eso sí, un pequeño inciso Que se te olvida Mañana va a subir Conor el episodio Pero lo va a subir solo ¿Vale? Porque yo ya no me digno a salir en un canal Como el de él, ¿ok? Venga, hasta vos Ok, venga, un abrazo Es broma, es broma, es broma Oye, oye Inciso, es mentira, ¿vale? Cornel lo quiero mucho Y saldría en su canal todos los días de mi vida ¿Ok? Venga, hasta luego Bueno, Cornel Si te vale He pillado 20 enredaderas Para ti, mi amor Vale, yo ya estoy arriba Arreglando lo que tú has hecho Y siguiendo ¿Por qué arreglando? Pero si solo quité enredaderas No hice nada más Nada más Te parece poco Bueno, a ver Depende de cómo lo quieras decir Bueno Y una cosa Ah, bueno Mañana seguimos hablando de esto Iba a preguntar ya cosas de la serie Mañana, mañana Eso, eso Mañana continuamos Con el siguiente episodio Comentarios Dejad un likecito Comentarios sobre ideas Para comentar en el siguiente episodio Que dejemos vuestro nombre Como siempre Muchísimas gracias Por llegar hasta el final Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Chao 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 Chao